Gloria a Dios, esto está bueno aquí esta noche, está bueno para vigilia, ¿verdad? Sí, bueno, ahí ustedes dieron amén, recuerden de qué, si el Señor dice, nos vamos por ahí para abajo Vamos a darle lectura al capítulo 40 del libro de Isaías ¿Tú ha encuchido? Vale, lo les digo, vamos, vamos a leerlo antifonal, uno y uno, amén Yo leo uno y usted uno, capítulo 40 de Isaías Aleluya, está después del 39, Aleluya, Aleluya, Gloria alabanza a Dios Capítulo 40 del libro de Isaías, Aleluya Dice así a la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios Gloria a Dios, alabanza a Jesús Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová ha hablado La hierba se seca y la flor se marchita Porque el viento de Jehová, porque el viento de Jehová sopló en ella Ciertamente como hierba es el pueblo Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén Levántala Otemas Dí a las ciudades de Udá Ven aquí al Dios vuestro Como pastor apacentará su rebaño En su brazo llevará a los corderos Y en su celo los llevará Pastoreará suavemente a las recién paridas Quien enseñó al Espíritu de Jehová O le aconsejó enseñándole He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas He aquí que hace desaparecer las islas como polvo Como nada son todas las naciones delante de él Y en su comparación serán estimadas en menos que nada Y que lo que no es El artífice prepara la imagen en detalla El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata Gloria alabanza a Dios No sabéis, lo habéis oído Nunca os lo han dicho desde el principio Lo habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó Él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo Levantar y dar los vuestros ojos Y mirar a quien crea estas cosas Esa que encuentran eso En todo diálogo, en su nombre En toda paz hará Hay la belleza de sus fuerzas Y el poder de su dominio Aleluya ¿Por qué dices, oh Jacob Y hablas tú, Israel Mi camino está escondido de Jehová Y de mi Dios pasó mi juicio? Más seguido, más seguido Que se creen los cielos Y el fuerte ojo Y la vida Y el fuerte ojo Y el fuerte ojo Y el fuerte ojo Y el perdimiento No hay miedo alcanza Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Dios, gracias por tu palabra, mi Cristo Gracias, Señor Porque es un aliciente para nuestra alma Gracias, Dios mío Sigue bendiciendo nuestras almas Y cada vida, Dios mío Que haya sido alcanzada por esta palabra Reciba tu bendición en esta noche En el nombre poderoso de Jesús Amén